En el cuadrilátero, ABCD, si CD es igual a 6, este vale 6, BC es igual a 8, AB es igual a 5. Nos preguntan la longitud de AD, es decir, esta va a ser nuestra incógnita. Le voy a poner X. Si vemos, tenemos que el triángulo BAD es un triángulo rectángulo, así que nos bastaría con conocer esta diagonal para poder sacar este cateto X con el teorema de Pitágoras. Pero como no conocemos la diagonal, le vamos a poner la letra I, porque también es una incógnita. Si miramos el otro triángulo, el triángulo BCD, vemos que también es un triángulo rectángulo, porque ahí hay un ángulo recto. Entonces aquí sí que podemos ocupar el teorema de Pitágoras para poder determinar I. Nos quedaría que 8 es un cateto, 6 es el otro cateto, e I es la hipotenusa. Así que planteamos Pitágoras. Entonces, por Pitágoras, nos queda I al cuadrado es igual a 8 al cuadrado más 6 al cuadrado. I al cuadrado es igual a 64 más 36. Luego I al cuadrado es igual a 100. Aplicamos raíz cuadrada a ambos lados y nos queda que I es la raíz de 100, que eso es 10. Ahora sabemos que I vale 10. Así que ahora podemos aplicar de nuevo Pitágoras en nuestro triángulo BAD. Entonces, nuevamente por Pitágoras nos quedaría que 10 al cuadrado sería lo mismo que 5 al cuadrado, un cateto más el otro cateto al cuadrado, que sería nuestra incógnita, X al cuadrado. Luego acá nos quedaría que 100 es lo mismo que 25 más X al cuadrado. Para despejar X al cuadrado nos basta con el 25 pasarlo restando hacia el otro lado. Así que 100 menos 25 es igual a X al cuadrado y nos queda que 75 es igual a X al cuadrado. Para eliminar el cuadrado aplicamos raíz cuadrada a ambos lados y nos queda que la raíz X es igual a la raíz de 75. Y ahí tenemos lo que nos pedían. Pero 75 nos sale dentro de las alternativas. Así que lo que debemos hacer es reducir un poco esa raíz. 75 es lo mismo que la raíz de 3 por la raíz de 25. Porque 3 por 25 es 75. Y sabemos que la raíz de 25 es 5. Así que esto es lo mismo que 5 por la raíz de 3. Que sería la alternativa C.